Nunca atendieron a la gente humilde, a la gente pobre, nunca atendieron al pueblo, se dedicaron a robar. Entonces, ¿cómo no se iba a desatar la inseguridad y la violencia? Hubiera sido raro que con toda esa política antipopular, entreguista, corrupta, que no hubiese violencia. Además, con autoridades corruptas, y todavía nos deben explicaciones, Calderón y todos ellos, ¿qué pasó? Porque perdieron la vida muchos, desaparecieron muchos. De repente, de manera cínica, se habla ahora de los desaparecidos y de la violencia en México. Como si esto hubiese surgido de la nada.